Sat Nam, bienvenido, bienvenida a otro de tus vídeos aquí en tu canal de salud holística más sana fit. Hoy vamos a ver qué nos prepara la semana del 10 al 16 de julio del 2023. Ya sabes que si quieres tener una lectura personal conmigo, puedes contactarme por Instagram, YouTube, TikTok, por donde tú quieras. Venga, vamos a ver qué pasa en esta semana del 10 al 16 de julio. Uy, uy, uy. Bueno, empezamos. Creo que la semana pasada también era cosa de pensamientos porque salía también esta carta, pero salía la primera. Esta semana nos sale la segunda y la primera es las preocupaciones, los insomnios. Puede que esta semana empecemos así, con mucha preocupación, insomnios, debido a un exceso de pensar, de pensar de la mente. Como que esta semana vamos a estar pensando muchísimo, pero muchísimo. Entonces, y además nos vuelve a salir otra vez la tercera carta, la misma que la semana pasada. Como que ese empoderamiento no lo hemos aceptado, no nos lo creemos. Pensamos demasiado en todo. Mi recomendación para esta semana es tranquilízate, el universo está de tu parte, siempre nos ayuda. No pienses demasiado, cambia el pensamiento, baja al corazón, haz las cosas del corazón. Vamos a dejar la cabeza a un lado. Vamos a empezar a sentir más con el corazón y eso te va a empoderar también. Va a hacer que esta mujer que no está empoderada o empoderado, esa energía femenina no empoderada, se empodere. ¿Vale? Espero que te haya gustado y te espero en el próximo vídeo. Que tengas un día fenomenal. Namasté. Chao.